Un gran partido, con muchos años de historia, capaz de adaptarse, de modernizarse, de abrirse a la sociedad. Por eso hago ese llamamiento a la sociedad maileña a que cuente, a que se sume al proyecto de este partido, para fiscalizar a su gobierno, para plantear alternativas y para tener esa propuesta democrática de ese Madrid abierto 2027 que queremos liderar. Esa es nuestra tarea y para eso, como digo, hay un gran partido.